Muy buenas amigos, seguidores de ZigPC Gamer. Ojalá que todo está bien, ojalá que todo está saliendo bien. Anterior vídeo indicó uno de i3-9100F y uno de Razer-3-3100 y tarjeta de gráfico integrado. Ahí ya cosas ponen un poquito más serio. Esta es una opción, ya es de gama medio, ya es para pasar medio-alto o para gama alto. Es muy sencilla y muy fácil. Por ejemplo, aquí tenemos un Ryzen 5, si pueden ver, cuarta generación. 5500X. Es un procesador, ya viene con su disipador. Para este procesador elegimos A520HVC. Esta HVC traiga la panel para la CPU de Ryzen, AMD, A4, como llaman ustedes. Y tiene una de M2. Vamos a utilizar 240 GB de almacenamiento sólido para el sistema operativo y nuestros programas importantes. Y también vamos a utilizar una de 1 TB mecánico, pero es de línea azul. Es un poco más veloz que de común y corriente o la verde. Vamos a utilizar la 2 RAM de 8, 8, 16 GB. Es más que suficiente la velocidad. Ahí tenemos un case un poquito más grande que elegimos la para la Ryzen 3i de i3. Es un poquito más grande por la tarjeta de gráfico. La tarjeta de gráfico vamos a ponerla 1, 4 GB de 1650 GeForce GTX. Alimentación es de 600 W, 80 W, plus certificado. Ese también es muy buena combinación para la gama media y ya está caminando media-alta. Próximo video voy a indicarla una vez, gama alta. Pero, pero, nunca confundirán. Es desde manejar la gama media-alta y alta es muy, pero muy complicado. Y ahorita hay ejemplos de Windows, ¿cómo se llama? Actualiza cada rato, programas actualizan cada rato. Cada de estas componentes tienen un programa. Siempre actualizan. Ejemplo, Asus actualiza su tarjeta de gráfico y tarjeta madre actualiza muy seguido sistema operativo. Por eso, para nosotros conviene ponerle una sólida de 240 GB. La siguiente etapa que queremos mover es un Razer 7 o, no sé, de saltar de 1 o de Razer 9. Ahí ya no nos va a avanzar. Pero sí, para utilizarla, después de 5, es desde 3507, no hay mucha diferencia. Porque ustedes, si pasan una etapa más alta, después van a necesitar una pantalla más grande, mejor resolución, más Hz, etc. Va a dificultar mucho a ustedes. Ejemplo, aquí es desde frente. Este se llama monstruo. Ese monstruo, o poderoso, dicen algunos amigos, ese es de un Razer 9. Esa pantalla es 144 Hz, 32 pulgadas, curva. Y sí es costoso. Ejemplo, en vez de esta pantalla, si pueden armar uno, computador de baja, media, o media-baja, digamos. Media-baja o media, es muy fácil. Ejemplo, ustedes si ponen una tarjeta de gráfico atrás de FPS, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo mejorar? Y ahí, si gastas, aumentan. No es que 20 dólares más, 30 dólares más, no. Aumentanla, duplican, triplicanla, los precios. Ejemplo, este es un 64 gigas, es de enfrenamiento líquido, de premium, de Corsair H100. Ahí tenemos la 20-70, tarjeta de gráfico, alimentación, 850, 750 watts de ROG CITRIC, para, exactamente, para este tipo de, ¿cómo se llama? De aparatos, ahí se pueden verle un Corsair negro de NVMe. Abajo tenemos otra, Corsair NB-MA, total 1 GB, y 3 TB de mecánico, 4 GB. Pero nosotros, con esta, hacemos las pruebas de juegos, y tiempos, comparaciones, y modificación, y edición de videos de 4D. En normal, aquí tenemos un Intel 5, es de tercera generación, más que suficiente, único que aumentamos una tarjeta de, de, de video de 1030, y pusimos uno sólido de 500 gigas, y, ¿qué más hicimos ahí? No hicimos nada más, y aumentamos uno de Samsung. Este Samsung es de 75 Hz, y combina muy bien, con nuevo, cambia aquí, hicimos SD, amigos, SD, una línea media, o media baja, o media, media SD, porque media alta, ya viene el SD 7, y Intel 7, etcétera. Es alto, SD, depende de nuestra combinación, o depende de qué vamos a utilizar. Sean felices, ¿por qué? Porque merecen.